Posible, solo creer Amantísimo Padre en esta mañana Señor te agradecemos porque Tú nos has permitido Despertar a un nuevo día Señor Jesús Y Padre por ese elemento sobrenatural que es la fe que Tú nos has dado para creer Tu Palabra Señor Padre te rogamos que en esta mañana efectivamente solamente creamos a lo que Tú has dicho en Tu Palabra Señor Padre ayúdame en esta escuela dominical Señor Jesús a enseñar la cosa correcta Señor Padre y permite que Tu Pueblo Señor Jesús también la pueda recibir Señor Jesús Padre estoy en Tus manos y te pido que Tú me ayudes Señor y que Tu Palabra pueda salir con libertad En el nombre del Señor Jesucristo, Amén Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bienvenidos a esta escuela dominical Vamos a abrir nuestras escrituras en el Evangelio según San Mateo El capítulo 13 Verso 24 al 30 San Mateo 13, 24 Versículos 13, 24 Y de ahí del 24 en adelante Otra parábola les propuso diciendo El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y como la hierba salió e hizo fruto entonces apareció también la cizaña Llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron Señor no sembraste buena simiente en tu campo ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo un hombre enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo no Porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la ciega Y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla Mas recoged el trigo en mi alfoli Amén toma su asiento Bueno esta parábola del trigo y la cizaña que la primera de estas Bueno la segunda de las siete que Jesús habla en este capítulo 13 de San Mateo Pero es la segunda de las seis refiriéndose al reino de los cielos Ya vimos la otra semana parte de ella como es que el enemigo que vino y sembró la cizaña se fue Bueno el profeta cuando nos da una explicación más amplia de lo que esto sucedió Él vio en la visión algo referente a esto Y él dijo que aquel el enemigo a quien Jesús llama a su enemigo Que vino y sembró semillas de cizaña entre el trigo Llegó de noche Ahora el profeta de Dios usa la palabra como es que él iba a hurtadillas o furtivamente Sembrando aquella semilla que él estaba sembrando en aquel campo Ahora mire quiero hacer énfasis en lo mismo que dije el otro domingo O sea el campo en el cual Jesús dijo que fueron sembrados tanto el trigo y la cizaña En ese orden fue en su campo o sea en el campo de Jesús Ahora por qué mire Porque muchas veces la gente piensa que esta farábola se refiere bueno a todo el mundo Incluyendo a musulmanes, budistas, etcétera Pero ellos no son parte del campo de Jesús Ellos tienen su propio campo Pero aquí Jesús está hablando de un campo que le pertenecía ¿A qué se refiere eso? Al cristianismo Entonces ahí es donde nos queremos enfocar Porque esta parábola no la podemos aplicar a ninguna otra religión Sino al cristianismo Ahora Pero entonces por qué es que este segundo sembrador esperó hasta que fuera de noche Bueno el profeta de Dios nos aclara esto en el sermón de monología Reino religioso en el párrafo 62 Él dice y él dijo un sembrador salió sembrando semillas y mientras él dormía y luego dice la biblia su reposo la muerte Ahora tenemos que entender esto hermano porque estas son parábolas pero las parábolas para ser entendidas se les tiene que dar su real significado ¿A qué me refiero? Mire de que Jesús desde luego él es el dueño del campo y en esta mañana desde luego no es tanto mi intención Mire no sé si puedan poner otra vez la diapositiva que pusieron la otra semana En esta mañana no me estoy tan voy a referir tanto al sentido natural aunque lo tiene Pero más bien queremos tener traer el sentido espiritual de esto de lo que esta parábola significa Y quiero decirle algo con el mensaje de la hora nosotros podemos traerlo realmente a su dimensión Mire eso es este dibujito que usted ve ahí estas ilustraciones Cualquier predicador de cualquier iglesia las puede utilizar Porque solamente ver la diferencia que no es mucha entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña Así es como son ambas plantas y usted las ve en lo natural Pero a lo que queremos llegar a fin de cuentas es Porque mire si cada una de ellas eventualmente va a dar su fruto El asunto es que su fruto lo va a dar dentro del cristianismo Y entonces Satanás porque él es más inteligente de lo que uno piensa Él no sembraría una cizaña en un campo, en el campo de Jesús Al menos que él tuviera la certeza que esa cizaña va a cumplir un propósito Así como el trigo cumple su propósito ¿Cuál es el propósito del trigo? Bueno como Jesús lo dijo en la lectura que acabamos de leer Ha de ser llevado al alfolí o sea al granero Bueno pero cuál es el propósito que cumple la cizaña Ahora mire muchas veces el hombre, el ser humano y más dentro del cristianismo Es muy dado a etiquetar y a decir que él es trigo y que el otro es cizaña Ahora al final vamos a llegar a eso como es que Mire es que esto es más profundo de lo que uno pudiera pensar La cizaña no se hace cizaña porque usted sabe Incluso hay ese término que dicen que una persona es muy cizañosa Alguien que le gusta sembrar, intriga entre la gente y esas cosas, discrepancia Pero el significado real va más allá de eso Mire, ¿por qué? Porque regresando a la lectura que dijo el profeta Un sembrador salió sembrando semillas y mientras él dormía su reposo la muerte O sea el campo era de Jesús Pero Dios en cada edad trayéndolo ya a la revelación que Dios nos ha dado En cada edad Dios ha tenido un sembrador Pablo sembró en su debido momento Inclusive bueno él cuando habla en primera de Corintios Él habla que uno sembró y otro es el que regó Pero es Dios el que da el crecimiento Pero al fin y al cabo hay un sembrador Ahora entonces hay una siembra en cada edad Y entonces mientras el mensajero está vivo Bueno la gente apenas comienza realmente a captar el mensaje Pero cuando él va a su reposo O sea es quitado de la escena Entonces ahí es cuando comienza a haber una manifestación plena De la siembra Le voy a decir por qué Porque si un mensajero de parte de Dios viene y siembra La buena simiente Tiene que venir otro mensajero de parte de Satanás Sembrando la mala simiente Por eso a mí no me asombra en lo absoluto Que haya ismos Que haya este tipo muchas cosas dentro del mensaje Porque tiene que ser así Así Dios lo estableció en su plan No hay manera de evitarlo Ahora dice el profeta Ahí entre eso lo ven Y mientras dormía un enemigo vino y sembró cizañas en ese campo Que son las cizañas Malezas, zarzales y cosas Ahora y cuando el labrador El predicador Vio estas cizañas creciendo Dijo déjenme ir a arrancarlas Él dijo no, no Arrancarás también el trigo Déjalos crecer juntos Eso es lo que Jesús dijo Ahora mire Regresando a la parábola en sí Como esta siembra Solo pudo hacerse mientras los hombres dormían Parece que no se debe de censurar a nadie Porque en todo caso ¿A quién se echaría la culpa? A los sembradores Porque era mientras ellos dormían Yo creo que cualquier Vamos a suponer Si hubiera sido de día Seguramente los sembradores hubieran estado Al pendiente de su cosecha Pero era mientras dormía Mientras ellos dormían Ahora Y tampoco se puede culpar a los siervos Aquellos que después vieron Que la cizaña crecía Y dijeron vamos a arrancarla Ahora ¿Qué fue lo que sembró Satanás? Bueno este es obvio lo que estamos viendo Él sembró cizaña El término cizaña Se refiere a Alguna hierba dañina Es una planta anual dañina Mire esta palabra yo quiero recalcarla dañina Que es algo dañino Algo que hace daño Algo que a la gente no le beneficia Al contrario le perjudica Ahora ¿Por qué se dice anual? Porque usted sabe El trigo No es como un manzano Que usted siembre el árbol de manzano Y efectivamente cada año da fruto Pero el árbol puede permanecer Por años y años Y años y años El trigo no El trigo se siembra en primavera Y se cosecha en otoño Y si usted quiere tener Otra cosecha de trigo Va a tener que volver a sembrar más trigo La cizaña exactamente Es de esa manera O sea tiene su ciclo Así como el trigo Tiene su ciclo de siembra Crece, madura Etcétera Y es cosechado La cizaña también tiene su ciclo O sea Naciendo el trigo Nace la cizaña Muriendo el trigo Muere la cizaña Eso es lo que sucedió en cada edad Ahora Mire Y hay una cosa importante Esta plantita es una Planta anual Dañina Pero no solamente eso Sino que es espinosa Que mide más de un metro de alto Con hojas similares A las del trigo Pero de espigas comprimidas Como usted lo puede ver aquí El grano Es de tamaño Y aspecto similar al trigo De ahí que con frecuencia Se siembren juntos Accidentalmente No sé si pudieran poner La otra diapositiva Pero en el caso De la parábola de Jesús La cizaña No apareció Accidentalmente Mire ahí está Una y otra La parábola No apareció Accidentalmente Sino que fue Sembrada A propósito Ahí está Ahora No sé si ya la puedan Poner la otra Diapositiva Donde están maduras Ahora Ahí está Mire El trigo Maduro Y el trigo verde O inmaduro La cizaña O mala hierba Y la cizaña Ya cuando está Madura Si usted se fija Como dice aquí Están Entrelazados O sea No hay un campo Exclusivo De cizaña Ni hay un campo Exclusivo De trigo Ambos Están juntos Ahora Esa la dejan ahí En la época De la cosecha Se avienta El cereal Y se lo hace Pasar Por un sedazo ¿Sabe usted Lo que es un sedazo? Algo para colar Ahora Las semillas De cizaña Más pequeñas Que quedaron Dentro de Luego de ser Aventadas Pasan por el sedazo Dejando limpio El cereal O sea Lo avientan Con ese sedazo Que tiene ahí Una red Digamos así Entonces el trigo ¿Qué es lo que hace? Bueno el trigo Se queda ahí En el sedazo Mientras Que las semillitas De cizaña Poco a poco Comienzan a caer A través De aquellos Orificios Del sedazo Ahora Uno dice Bueno ¿Pero por qué es mala? ¿Qué es lo que hace Que esa plantita Sea mala? Mire La cizaña Tiene un hongo Tizón Similar al cornezuelo Que es un hongo Farácito Del género De los claviceps Que consta De más de 50 especies O sea La cizaña Lo que hace ser dañina Y eventualmente Venenosa Es que ella Cría un hongo Y este hongo Como está entrelazada Con el trigo Infecta a las semillas O sea La cizaña Infecta al trigo El trigo Nunca va a infectar A la cizaña ¿Si me explico? Ahora esto es en lo natural O sea Es la cizaña La que infecta al trigo El trigo nunca ¿Por qué? Porque ella En su naturaleza Cría ese hongo Y entonces Después de que infecta La semilla Resulta de que Ese hongo Es venenoso Para los hombres Y para los animales Herbívoros O sea Si un hombre Por equivocación Porque se parecen mucho Las plantas Recoge un puñado De semilla De cizaña Y trata de hacer Con ella una harina Bueno lo va a envenenar Pero si un animal Accidentalmente Pensando que está Comiendo forraje De trigo Va y se encuentra Con el forraje De cizaña Y lo comienza A digerir O a comer Lo va a envenenar Pero sabe una cosa Y esto tiene Gran sentido A los únicos Animales A los que no Perjudica La cizaña Son a las aves De corral Bueno Eso a nosotros Nos dice mucho Ellos pueden comer Cizaña Y todo está bien No, no hay Mayor problema Ahora Debido al hongo Que crece Dentro de la semilla De la cizaña La harina De trigo Que contiene La cizaña Primero es amarga Segundo es venenosa Ahora Lo amargo Bueno viene Dentro de amargura Por eso La Biblia dice Que ninguna Raíz de amargura Debe de brotar Entre nosotros ¿Por qué? Dijo el apóstol Pablo Porque esa raíz De amargura Puede contaminar ¿A cuántos? A muchos Eso es malo Ahora La cizaña Según palabras Del Señor Jesús Son los hijos Del malo Y por ser Sembrada Entre el trigo Entendemos Que es Porque mire Ya no vamos a hablar Tanto del planta Sino de su aplicación Real Si Jesús Dijo que las cizañas Son Los hijos Del malo Y por ser Sembrada Entre el trigo Entendemos Que entonces Esta cizaña Está depositada Dentro de lo que es El cuerpo De la iglesia Ahora Esto Lo podemos ver A través de Digamos Hablando Del cuerpo Universal O sea De la iglesia En general Pero también Bueno Se puede aplicar En cada Iglesia local Como los hijos Del maligno Se asemejan A los hijos Del reino En que brotan Bajo un mismo Proceso similar De la siembra La semilla La semilla Del mal Es esparcida En el suelo De aquellos corazones En que cae La simiente De la palabra Mire De esto hay mucho Por hablar El profeta Fue abundante De esto Desde mire Había cosas Que él en un principio No entendía Pero a medida Que él va avanzando En su entendimiento De las escrituras Y lo digo Con el respeto Que se merece El profeta De Dios Él mismo Lo dijo Yo no estoy Tratando De desacreditar Lo a él Si no Él mismo Lo dijo Hay cosas En la escritura Que leía Y de principio No las entendía Pero el Señor Ya sea Por una visión O hablándole Directamente O a través De la revelación Del Espíritu Santo Le daba El entendimiento De aquellas escrituras Ahora El enemigo Después de sembrar Su cizaña Se va O sea Él solamente Hace su obra Y se va Pudiéramos llamarle así Su nefasta obra Ha sido efectuada Pero Esto requiere De tiempo Para que muestre Sus frutos O sea Su carácter Mire El énfasis De Jesús En esta parábola Es el resultado De la siembra Porque fue Hasta el tiempo De la siega Cuando ambas Plantas Ya habían Producido Su fruto Del cual Fueron Sembradas Ahora mire El profeta Dios dice En la simiente De discrepancia El párrafo 19 Noten Ustedes En el verso 41 Los dos Los dos También Muy semejantes Tan semejantes En los últimos Días Que él No lo Él no podía Confiar En alguna En alguna Cierta iglesia Que los pudiese Separar Por ejemplo Los metodistas Bautistas O pentecostales Que los Separasen Sabe Por qué Voy a Nombrar Las denominaciones Que el profeta Aquí menciona Los metodistas Si a ellos Se les fuera Dado la facultad De separar El trigo De la cizaña Bueno Ellos dirían Que solamente Los metodistas Son trigo Y que los demás Son cizaña Si se le hubiera Dado también Esa opción A cualquier otra Denominación Hubiera dicho Lo mismo Me explico Si él Alguna cierta Iglesia local Del mensaje Le hubiera dado Esa facultad Ellos hubieran Dicho eso Nosotros Tenemos la verdad Todos los demás Son cizaña Bueno Algunos lo dicen Y quien Y quien diga eso Bueno Eso muestra Realmente El pobre Entendimiento Que tiene De la escritura Porque su vista Le alcanza Solamente Hasta donde Le llega Su dedo Meñique Solamente Hasta ahí No puede Ver más lejos Ese es su mundo Ese es su Pequeño reino Pero hoy en día Sabemos que no Ahora Por qué razones Que estas Miren Por qué razones Que Jesús Habló estas parábolas Bueno Para abrirnos El entendimiento De la escritura Por estas A estas alturas Hermano De tantos Individuos Que han salido En el mundo Hermano Uno ya sabe Mejor que el Evangelio Entre comillas Que ellos Están predicando Como para que uno Todavía se vaya De bruces Con ellos Claro que no Para eso Es la palabra Para abrir Nuestro entendimiento Y la revelación Del tiempo En el cual Estamos viviendo Ahora dijo El profeta Él dijo Mandará sus ángeles Para separarlos Un ángel Viene Para traer La separación O la segregación Entre el bien Y el mal Y nadie Puede hacer eso Sino el ángel Del Señor Él será Quien dirá Cuál es correcto Y cuál es Errado Hermano Eso ya Nos desarma A todos En caso De que Digamos Nuestra iglesia O nuestro Movimiento Es el verdadero Bueno Esa es una Mentira Él será Quien dirá Cuál es correcto Y cuál es Errado Dios dijo Que mandará A sus ángeles En el último Tiempo No que serán Ángelas A través De todo esto Pero ángeles En el último Tiempo Y atarán En manojo Sabemos Que ese es el Tiempo De la ciega Que viene Mire El profeta De Dios Dijo Que En el Tiempo De la ciega En el sermón El tiempo De la ciega Él dijo Yo puedo Escuchar La máquina Cosechadora Mire Porque esto Es un Campo Amplio Cuando Él habla De eso Dijo Yo puedo Escuchar La máquina Cosechadora El gran Concilio Mundial De iglesias Viniendo Cuál Es el Propósito Bueno De alguna Manera Cosechar Algo Pero Cuando eso Viene También Tiene que Venir La manifestación Del trigo Y atarán En manojos El profeta Dijo Y lo voy a decir Con el respeto Que eso Merece Que hay manojos Católicos Metodistas Bautistas Presbiterianos Testigos De Jehová Apostólicos Asambleas De Dios Etcétera Pare de Sufrir Etcétera Pero Todos Esos Manojos Algún Día Van a Ser Concentrados En un Gran Manojo Llamado El concilio Mundial De iglesias Por eso Hermano Que a usted No lo Espanten Con cosas Que nada Tienen Que ver Para eso Van a Ser Concentrados Mire Quizá Después Entremos A eso Porque No es El tema El propósito Que ellos Van a Van a Jugar Hace Tiempo Cuando hablábamos De los ángeles Segadores Precisamente Leíamos Donde el Profeta Habla Que El anticristo Con sus Católicos Y protestantes Y un hermano Saliendo Me dijo Oye hermano Pero lo que Malastimó Es que usted Habla de los Protestantes Le dije No fui Yo Fue un Profeta Quien lo Dijo Porque como Los protestantes Que aparentemente Son seguidores De Cristo Vienen en Contra De Cristo Bueno Eso Eso Pudiera No tener Sentido Sin embargo Lo tiene Sabe usted Por qué Porque Jesucristo Es la Palabra Y cuando Alguien Está en Contra De la Palabra Automáticamente Está en Contra De Cristo Cuando El Profeta Habla El Sermón Acusación Dijo Yo Los Acuso Por A que Ver Crucificado Por Segunda Vez A Jesucristo No Se Refería Que Jesús Viniera Otra Vez Y la Gente Lo Llevara Al Gólgota Y ahí Clavara Sus Manos Con Aquellos Clavos Que Es Lo Que La Gente Está Haciendo Hoy En Día Están Crucificando Los Efectos De La Palabra Mire Hay Cosas En El Mensaje Que Yo No Entiendo Y Yo Tengo La Certeza Que Hay Cosas En El Mensaje Que Usted No Entiende En Esta Mañana Pero Si No Las Entendemos No Tenemos Por Que Desacreditar Las No Podemos Ir En Contra Del Mismo Mensaje Que Reclamamos Creer No Podemos Ir En Contra De La Misma Biblia Que Reclamamos Creer Porque Entonces Uno Mismo Es Una Contradicción Caminando Ahora Dice El Proleta Sabemos Que Este Es El Tiempo De La Sigue Que Viene Ahora Ahora Un Ángel Efectivamente Es Interpretado Mensajero Y Vemos Que Hay Siete Ángeles De Las Siete Iglesias Y Ahora No A Través De Las Siete Edades De La Iglesia Ahora Entremos Para Ver Con Más Amplitud El Significado Claro Y Real De Esta Parábola De Jesús Mire Tanto La Semilla De Trigo Como La De Cizaña Eran Semillas Fértiles O sea Si eran Fértiles Ellas Tenían Que Cumplir La Ley De Dios Quiero Decirle Algo Cualquier Persona Sin Importar Si Cree En Jesucristo O Niega Jesucristo O Es Un Budista Lo Que Sea Se Tiene Que Sujetar A La Ley Del Único Dios Verdadero Aunque La Gente Diga Dios No Existe Bueno El Hecho De Que Dios No Exista No Quiere Decir Que Dios Digan Que Dios No Exista No Quiere Decir Que Dios No Existe Dios Está Allí Ahora ¿Cuál Es la Ley De Dios? En Génesis 1 Él Dijo Que Cada Simiente Tiene Que Producir Su Propio Género Por Por Eso Escuche Por Eso El Trigo Nunca Va A Producir Cizaña Y La Cizaña No Va A Producir Trigo ¿Por Qué? Porque El Señor Dijo En Su Palabra Que Cada Simiente Tiene Que Producir Lo Que Es Ahora Mire Es decir Y Aquí Hay Algo Importante El Trigo Fue Trigo Desde El Principio La Cizaña Fue Cizaña Desde El Principio Mire En El Sermón Los Sugidos En El Tiempo El Fin Párrafo 37 Y 38 Dice El Profeta Dios Noten Es Algo Muy Extraño Aquí Vean Cuando Aquellas Semillas Entraron A La Tierra Como Sea Que Hayan Llegado Allí Eran Espinos Desde Un Principio Pero Hay el Trigo Que Entró En La Tierra Y También Las Hierbas Eran Hierbas Desde Un Principio Y Cada Hierba Reproduciéndose Cada Vez Mostró Que Existía Originalmente En El Principio Y Engañarán Aún A los Escogidos Si Fuere Posible Porque Estaban Recibiendo La Misma Lluvia La Misma Bendición Mostrando Las Mismas Señales Las Mismas Maravillas Lo Ven Ellos Engañan O El Trigo Puede Evitar Ser Trigo Es Lo Que El Creador De Cada Una Determinó En El Principio Ese Es El Elegido La Misma Lluvia Ahora Mire El Profeta Nos Aclara Entrando Ya Más Cercanamente A Esto La Aplicación Espiritual De Esto Que Estamos Leyendo En Uno Mayor Que Salomón Está Aquí Precó El 25 De Junio 1958 Párrafo 19 Dice Ahora Existe La Iglesia Espiritual Y Mezclándola Y Mezclándolas Todas Juntas A Esas Lo Cual No Hay Manera De Segregar Las Como Dijo Jesús Un Sembrador Salió Y Sembró Simientes Algunos Sembraron Simientes Buenas Y Un Hombre Malvado Sembró Cizañas Y El Esposo El Cual Era El Pastor Dijo Arrancaremos Las Cizañas El Dijo Ustedes Desair Des Esa Palabra De Desarraigar El Trigo Con Ella Dejen Los Que Crezcan Juntos Así Que No Hay Modo De Separar A La Iglesia Natural Y La Iglesia Espiritual Pero La Iglesia Espiritual Es La Iglesia Elegida Sacada Y Apartada Por Dios Y Ellos Son Los Que Oirán La Palabra Del Señor No Importa Cuán Duro Parece Extraño Decirlo Pero Algunos Hombres Están Predestinados Para La Destrucción Eterna La Escritura Así Lo Dice Hombres De Renombre Preordenados Para Esta Condenación Convirtiendo La Gracia De Dios En Disilusión En El Capítulo De San Judas Bueno Es En El Versículo 4 Donde La Biblia Dice Eso Así Así Que No Nos Gusta Pensar En Esas Cosas Religiosas O sea Que Quiere Que Quiere Decir Con Esto O sea Que El Trigo Fue Predestinado Para Ser Trigo Y La Cizaña Fue Predestinada Para Ser Cizaña No Es Que Una Persona Entró Como Un Creyente A La Iglesia Como Un Trigo Y De Pronto Por Las Cosas Que Suceden Alrededor Se Convierte En Una Cizaña Mire Ahora Yo Sé Que Estas Cosas Que El Profeta Habló Son Crudas Pero Sin Embargo Son La Verdad Judas No Se Convirtió En El Hijo De Perdición La Noche En Que Traicionó A Jesús Y Lo Besó Judas Era El Se Estaba Estaba Colgado En Un Psicómoro Ahora Eso Es Tremendo Hermano Pero Es Una Realidad O Sea Un Hijo De Dios Mire Yo Sé Y Anoche Lo Leía Yo O Ayer En Estos Donde El Profeta Dice Que Él Era Un Abrojo Pero Cuando El Señor Lo Alcanzó Dijo Me Convirtió En Trigo Si Puede Ser Que Uno Este En El Mundo Como Un Abrojo Pero Con Todo Y Eso No Es Un Trigo Ahora ¿Por qué? Porque Estas Dos Plantas Hablando Lo Natural Refiriéndonos A La Parábola De Jesús Esa Era La Simiente Que Cada Una De Ellas Tenían Por Eso El Trigo No Podía Ser Otra Cosa Sino Producir Trigo La Cizaña No Podía Ser Otra Cosa Sino Producir Cizaña Ahora Esa 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 Cizaña Sabe Por qué Uno Se Equivoca Con Esos Juicios Mire Ahorita Se lo Voy a Leer Lo Que El Profeta Dice Entonces En El Asunto De Ser Trigo O Ser Cizaña Está En La Predestinación De Dios Como En El Caso De Saúl Y Jacob Mire Esto Lo Voy A ver La Próxima Semana Porque Ahí Hay Algo Muy Importante Hermano Solamente Se Lo Voy A Dejar Ahí Pablo Habla De ello En Romanos El Capítulo 9 Y El Profeta Muchas Veces Dijo Menciona Aunque Él Por Regularmente Decía Romanos 8 Aunque Realmente Romanos 9 Al Ver Donde Bueno Si Dios Me Predestinó A mí Para Hacer Una Cizaña Es Porque Me Tuvo Mala Voluntad Si Dios Me Predestinó A mí Para Que Fueron Trigo Es Porque Me Tiene Buena Voluntad No El Señor No Predestina A nadie En Esos Términos Porque Entonces Sería Como Nosotros Parcial Pero Él No Es Él Tiene Que Tener Un Propósito Mediante El Cual Dijo Este Es Trigo Y Este Cizaña Porque De Todas Maneras La Parábola De Jesús Se Tenía Se Tiene Que Cumplir Me Explico Y Estas Cosas Son Cosas Que Está Diciendo La Biblia Que Está Diciendo El Profeta El Otro Domingo Si os Permite Lo Vamos A Ampliar Vamos A Ver Leer Detalladamente Lo Que Romano 9 Donde Nos Habla De Estas Dos Personas Mire Hay Una Diferencia Entre Jacob Y Esaú Y Caín Y Abel En Este Sentido De Que Abel Era Hijo De Adán Y Caín Era Hijo De La Serpiente Pero Cómo Puedo No Entender Que En Un Mismo Vientre O Sea En El Vientre De Rebeca Crecieran Dos Gemelos No Uno Hijo Del Malino Y El Otro Hijo Del Benigno Sino Ambos Y El Otro Resultó Ser Lo Que Fue Bueno Esto Es Lo Que Lo Que El Profeta Nos Aclara A Través Del Mensaje De Tal Manera Que Nosotros Podamos Tener Un Entendimiento Claro De Lo Que Es Esto Póngase De Pie Ya A partir La Próxima Semana Ya No Estaremos Viendo Tanto Lo Que Es En Lo Natural Sino Ya Lo Traemos Directamente A Lo Espiritual Y Ver Que Es Lo Que La Biblia Dice Oremos Señor Te Agradezco En Esta Mañana Porque Tú Nos Has Permitido Avanzar Hasta Aquí Señor En Esta Lección De Escuela Dominical Señor Jesús Padre Esta Palabra Tiene Que Ser Predicada Señor Esto Es Lo Que Dice Tu Palabra Señor Jesús Padre Celestial Y Esto Dios Lo Estamos Haciendo Padre Para Que Pueda Abrir Nuestro Entendimiento Señor Jesús De Estas Cosas Que Es Una Realidad Y No Dios Para Hacer Un Juicio Equivocado De Que A Nuestro Parecer Quien Puede Ser Cizaña Y Quien Puede Ser Trigo No Estamos Aquí Para Eso Señor Porque De Todas Maneras Esas Cosas Vienen Desde Atrás Señor No Es Por La Opinión De Nadie Padre Celestial Es Por Por Lo Corazones Señor Jesús En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Dios Les Bendiga Tomen Su Asiento